Adoración de Arguello Velo por Dios, quiero vivir Para sentir este placer Quiero vivir Con ansias locas Tu linda boca No hay poder besar Si supieras el dolor que llevo dentro de mi alma Que no puedo hallar un momento de calma Que elive en mi pecho este gran dolor Pues tú vives en mi mente con la imagen adorada Son la mítica flor de Y cada por la cual supiro con ardiente amor Tú eres alma de mi alma buena Que calma la pena Que con gran empeño Quiero que este sueño sea el sueño eterno De este gran amor Tú eres puente y nagotales Que alimenta mi cariño Con la misma ingeniedad Yo, niño, yo confío en ti como si fuera en Dios Mi ingenio de amor Ven hacia mi Ven hacia mi ¿Por qué sin ti? No puedo estar Ay, oh mi bien, pero me encanta que oirás el santo que hay en mi ser Si supieras el dolor que llevo dentro de mi alma Que no puede hallar un momento de calma que libre en mi pecho este gran dolor Pues tú vives en mi mente cual imagen adorada Soy la mítica flor de mi gana por la cual suspiro con ardiente amor Tú eres alma de mi alma buena que calma las penas que con gran empeño Diro que este sueño sea el sueño eterno de este gran amor Tú eres puente y negocial que alimenta mi cariño por la misma ingenidad Que un niño se confía en ti como si fuera en Dios Tú eres alma de mi alma buena que calma las penas que con gran empeño Diro que este sueño sea el sueño eterno de este gran amor Tú eres puente y negocial que alimenta mi cariño por la misma ingenidad Que un niño se confía en ti como si fuera en Dios Gracias.